Lo que piden la gente es oportunidad de trabajo, quiere trabajar, y eso es lo que hay que buscar. Y el otro problema muy grande también sabemos que es la inseguridad, pero yo diría que el mayor inconveniente que tiene la gente es el trabajo. Y sobre todo también la gente que tiene trabajo y que aún no le alcanza, porque estuvimos hablando con Cita también, de que nos hablaba que tiene mucha gente que está trabajando, como enfermeros, como la gente, o un chofer, o lo que es un camillero, que cuando recién ingresa hoy tiene un sueldo que es inferior a lo que es por debajo de la línea de pobreza. Entonces también es un problema grave y la gente también tiene mucho temor a perderlo al trabajo. Hoy más del 50% de los que vivimos en Argentina estamos por debajo de la pobreza, el 65% de los jóvenes está por debajo de la pobreza. O sea, ese es el problema que tienen hoy los tucumanos y también la argentina. Hay una controversia. Hoy en el Consejo Deliberante de la Capital se debate si se le pide licencia a Germán Alfaro a su cargo para que pueda hacer campaña. ¿Qué opinión le merece usted? Porque es que es intendente. ¿Se puede trabajar y se puede hacer campaña sin descuidar la gestión? Mirá, nosotros lo venimos haciendo hasta ahora, pero bueno, vamos a pedir. Justamente yo acabo de presentar el pedido de licencia. Lo va a tratar el Consejo Deliberante el día martes. Y entiendo si todo va bien, el día miércoles vamos a estar ya licenciados hasta el 12 de septiembre. Yo entiendo que en este caso es necesario, por ética también, es necesario hacerlo y lo vamos a hacer. Digo, lo vamos a hacer porque Mariano también ha tomado la misma actitud. Nosotros ya lo habíamos dicho hace 15 días que cuando se aproxime ya la fecha de las elecciones la íbamos a hacer y bueno, lo estamos haciendo. Gracias.